El mundo busqué y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Más llegaste tú, me diste vida nueva Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Vengo a ti sin miedo y sin reservas Cada fracaso has visto Señor y aún no amigo soy Porque el Dios, porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor No hay nada, nada mejor que mi Dios No hay nada, nada mejor que mi Dios Cambias lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que sólo tú lo harás 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 Sí señor No hay nada, nada mejor que mi Dios Sí señor Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. En las ruinas y tumbas nacen nuevos maniles, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. En las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Así es Jesús, den un aplauso fuerte. ¡Suscríbete al canal!